Soy un bebé, me pones en tensión Cuando bailas así, me pones mal a mí No lo puedo resistir, declaro que quiero azotarte Y yo, te quiero sentir, me pones mal a mí No lo puedo resistir, declaro que quiero perrear Prende a un pili, vamos a meterle en la lenta Tengo una sativa, baby, pa' quemar violenta El gato tuyo, ronji, no tiene en la cuenta Brunce cree bichote, pero está pasando renta Date una cachimenea en ese culo, mami Que te voy a operar y te voy a mandar pa' mí, a mí Tres piques arriba pa' comerte ese punani Te bajamos al toa y alerta del tsunami Quiero tenerte girl, quiero perrearte girl Toda la noche voy a ver, hacerme abezuras también No digas que no Me pones en tensión Cuando bailas así Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero azotarte Y yo, te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero perrearte Me pones en tensión, me matas, mami Pero tú sabes que pa' ti estoy ready Si tú me bailas voy a castigarte Baby, tú no estás easy Tú me pones mal, eres muy sexy Voy a devorar todo tu body Quiero que esta noche bailes para mí Cuando tú rompes la pista bailando ya Tu cintura se ve rica y fenomenal Con ese flow animal Sobrenatural Cuando tú rompes la pista bailando ya Tu cintura se ve rica y fenomenal Con ese flow animal Sobrenatural Me pones en tensión Cuando bailas así Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero azotarte Y yo, te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero perrearte Perrearte, azotarte Perrearte, baby, guayarte Forro 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 La Marcia Lanza La Z La Z Y la L Dímelo flow Dímelo flow Dímelo Cándale Cándale Sayon, baby Cándale no Ch� Cándale no Al過去 p Adiós p Gracias por ver el video.